Familiares de Cristian Meneses, capturado días atrás por el ejército en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, no están de acuerdo con lo expuesto por la institución castrense en el caso, sobre todo porque aún siguen sin saber del paradero de su hermano, dijo Doña Ruth Machado. Nosotros los familiares hemos escuchado las declaraciones que ha blindado el jefe del ejército, en donde ellos señalan que capturaron a mi hermano y que lo entregaron de forma imprecisa a un distrito de la policía. Eso está bien que lo hace el ejército, está dentro de sus funciones, pero también es obligación de la policía haber informado inmediatamente y poner a mi hermano a la orden del juez. Esta información es imprecisa, pues los familiares es un derecho decirle exactamente en donde se encuentra nuestro detenido. Es por eso que por este medio pedimos a la autoridad policial, en este caso auxilio judicial de la Policía Nacional, informe y nos presente a nuestro hermano y a sí mismo sea puesto a la orden del juzgado, si en caso este va a ser sujeto a un proceso, el que de por sí desde ya lo consideramos viciado, pues él se encuentra detenido ilegalmente desde que se venció el término para que fuese puesto a la orden del juez. Por tanto, pedimos que se presente y sea puesto en libertad por haber vencido el término para haber sido puesto a la orden de los jueces. Nosotros exigimos que se mantenga su integridad y su vida a como el ejército lo está afirmando. Cristian Meneses, joven yado en Costa Rica por razones políticas y al intentar recaturado por el ejército de Nicaragua. Los familiares afirman que desde hace siete días no saben dónde lo tienen y no han podido llevarles alimento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.